Hola, hola queridos espectadores, otra vez salgo a dar un paseo y de paso visito unos museos y exposiciones de la ciudad. Por algún motivo, cuando suelo visitar lugares nuevos, me vienen diversos pensamientos filosóficos. Ahora, si me permiten, se los comparto. Todos ustedes que me miran iban al colegio de niños y creo que recuerdan bien sus experiencias. Ahí nos enseñaban muchas cosas inútiles que a lo mejor nunca aplicamos en nuestra vida adulta. Nos enseñaban álgebra, geometría, física. Por ejemplo, a mí en las clases de informática me enseñaban programas de ordenador que ahora no se usan por estar obsoletos y cosas por el estilo. En mi país, en los colegios, prácticamente no hay materias que educan a los niños a saber bases existenciales como parar la sangre o sobrevivir en el bosque si estás perdido, o cómo relacionarse con otras personas de forma eficaz y construir buenas familias. En lugar de eso, los niños en los colegios memorizan las resoluciones de ecuaciones matemáticas y denominaciones complejas de teorías de idiomas. Y lo peor de todo, en mi opinión, es que nunca enseñan cómo manejar bien nuestra mente, el órgano más complejo y más importante. Como el resultado, la mayoría de las personas son infelices en sus vidas y no saben cómo cambiar esa situación. Todo hombre y toda mujer está trabajando, esperando a tener una familia, ganar mucho dinero, ser exitoso, respetado y amado, tener una casa grande, cómoda y acogedora, unos hijos que les quieran y unas amistades fieles. Y cómo no, que nunca aparezcan problemas. Cualquier deseo humano está enfocado en sólo conseguir la paz y el bienestar. Es el sentido y finalidad de todo. Pero, curiosamente, corremos detrás de esta mítica felicidad sin capacidad de atraparla. Es debido a que en las escuelas a la gente no enseñaron que la felicidad es un estado de la mente que no tiene por qué depender de los sucesos exteriores. Y al fin y al cabo, convendría confesarnos a nosotros mismos que por naturaleza los seres humanos no estamos diseñados a ser felices, sino somos unas máquinas genéticas perfectas y nuestro único objetivo en esta tierra es esparcir nuestros genes de mejor forma y más veces posible. Es así de simple. El universo no nos necesita para más cosas. De hecho, algunos investigadores del cerebro afirman que la capacidad cognitiva del subconsciente del promedio humano adulto está a nivel del desarrollo de un niño de 10 años. Y es algo natural. El subconsciente nos ama incondicionalmente y su tarea es asegurar que no nos va a pasar nada peligroso. Así que, cuando se trata de alguna elección entre ser feliz y estar a salvo, esta parte de nuestra mente siempre elegirá estar a salvo. Respetando todo lo dicho antes, debo enfatizar que la mente tiene un potencial tremendo. Usándolo, el humano puede regular sus órganos, controlar sus emociones y de los demás. Es capaz de construir la realidad. Comprendí esto en mi propia experiencia. En un momento de mi vida, afortunadamente me di cuenta que con el poder del razonamiento puedo cambiar el funcionamiento de los órganos de mi cuerpo. Y francamente, este suceso me dejó sin palabras. Por supuesto, por aquel entonces no se lo dije a nadie, porque la gente no suele creer cuando sucede algo así. Se sabe que la gran parte de enfermedades tiene origen psicosomático. Para los que no entienden este término, explico. Se trata de dolencias físicas que se causan por el estrés y por la actitud negativa hacia la vida. Tiene que ver con la famosa ley de la atracción, ¿verdad? Posiblemente para ustedes este término suene bastante místico, pero en realidad no tiene nada de otro mundo. Quiere decir lo siguiente. Nos viene solo aquello en lo que está centrada nuestra mente. Algunos dicen, somos lo que hemos pensado. Por ejemplo, los que piensan que ganar dinero es duro y la pobreza es inevitable, suelen tener dificultades económicas. Y un ejemplo contrario. Durante un examen, la gente más segura en sí mismo suelen sacar mejores notas, y no importa tanto el nivel de preparación. Una persona que va por la calle pensando que va a caer, tropezará. Igual la persona que piense que no va a ser feliz, nunca lo será. El principio de todo es la idea. Es lo que lanza el programa en nuestro cerebro, de la misma manera como se lanza un virus del ordenador, y luego transforma y moldea la realidad. Para que la ley de la atracción funcione a nuestro favor, tenemos que saber sus principios básicos. Hay que ser sincero con uno mismo y empezar a hacer algo que realmente amas y poner esfuerzo en ello. Es fácil perder paciencia y desesperarse cuando alguna tarea que queremos no se cumple. Eso no es recomendable, y ahora entenderán por qué. Cuando yo era adolescente, me proponía metas que quería alcanzar en la vida. Ahora ya estoy adulta, y hace poco me di cuenta que en la vida se me cumplió todo lo que deseaba de niña. La cuestión es, cuando te olvidas de una meta y dejas insistir en su realización, el universo te lo da. Hay que identificar tu meta y después liberarla, dejarle ir. No tengo ni idea por qué eso funciona, pero es así. Las dudas, la competición y la crítica crean un ámbito sumamente desagradable. Si actúas así, el mundo exterior te impide alcanzar lo que quieres porque estás enviando fuera energías contaminantes. En otras palabras, llevando dentro estas emociones no sirves para nada. Y si alguien las lleva y las está proyectando hacia ti, no hay que aceptar esta energía. Aceptar significa interactuar de cualquier manera. Muy menudo la gente intenta justificarse o discutir en vano. Y lo más importante, la ley de la atracción cumple los deseos si aquellas pasan del estado de un simple deseo al estado de necesidad o intención. Hablando con ustedes en estos términos de autocrecimiento, me he olvidado de comentar que ahora mismo estamos en una exposición dedicada a una película rusa recién estrenada llamada Matilda. Aquí se exponen los trajes que llevaban los actores. El film es histórico y trata de los tiempos del último rey de Rusia, Nicolás II. La exposición se sitúa en una galería comercial en pleno centro de la ciudad. Creo que es una de las ventajas más significativas de vivir en una gran urbe. Siempre encuentras acontecimientos entretenidos e educativos que sacían el hambre, tanto estética como cognitiva. Espero que ustedes también han pasado el fin de semana excepcional. Si les ha gustado el vídeo pueden compartirlo en las redes sociales y poner un me gusta. Cuídense mucho y nos vemos pronto.